¿Qué es el ferrocarril? Bueno, la verdad que yo soy un amante del ferrocarril, pero más que nada uno es amante de su país, y si uno ve comparativamente, todos los países del primer y segundo mundo tienen al ferrocarril en el transporte como protagonista, y más que nosotros como país productor de materia prima, o como le llaman ahora commodity, el precio del transporte es un factor fundamental. Yo siento mucha angustia como amante del ferrocarril, y siento mucha angustia por mi país, porque el actual gobierno le ha dado, en realidad todos los gobiernos son responsables de lo que ha pasado, pero actualmente con la rendición de cuentas se le dio un tiro en la nuca a AFE, nadie se animó a levantar la mano para terminarlo formalmente, pero lo están matando por inanición, es decir, no le asignan recursos y quieren que se muera solo en el CTI. Porque estamos hablando que tiene 60 funcionarios en todo el país, imposible mantenerlo. Exactamente, llegó en la época hasta los principios de los 90, a tener 10.000 funcionarios y 3.000 kilómetros de vía, generaba con muchos servicios un déficit de 25 millones de dólares, y ahora con 60 funcionarios el déficit sigue siendo de 25 millones de dólares, porque si una empresa no produce, los costos operativos no se tapan, entonces creo que las soluciones han sido malas a todas vistas. Y estamos hablando también que mucha gente en el interior profundo no va a tener el servicio de trenes, muchos tampoco van a tener la experiencia en el futuro de viajar en un tren, son muchas cosas que se están generando a partir de este momento, y también muchos sentimientos de nostalgia que seguramente surgen en muchos tacuaremoenses y mucha gente en la región. Exactamente, el ferrocarril implica un patrimonio cultural, social y laboral que está vigente en el imaginario colectivo. Entonces, de que por decisión política se arranque, se lo despoje de un modo arbitrario, evidentemente que causa un perjuicio social mayúsculo, desde la gente de a pie que está en el interior profundo, como tú decís, hasta la empresa nacional, que hasta los años 80, se puede decir, se vio beneficiada por el transporte de pequeño y mediano porte, pero bueno, las coordenadas actuales indican eso. No hay que olvidar que somos, como país de periferia, una democracia tutelada, que nosotros no generamos todas las decisiones y las que mandan son las transnacionales. Así se impuso la hegemonía del transporte automotor hasta la fecha, y creo que lo que quieren las empresas privadas es llevarse la ganancia hacia el exterior. Y, Claudio, recientemente hablamos del Tren de las Sierras, mucha gente venía de afuera para tener esa experiencia aquí en Tacuarembó, por más que el viaje sea corto y todo lo demás. Claro, eso es un indicador concreto de que, lo que te decía, que es un patrimonio cultural que está en el ADN del uruguayo, así como el mate, y bueno, es como que mañana, en ese aspecto, que tiene algo de romántico, pero si mañana nos sacan el mate, nos venden más yerba, ¿cómo nos sentiríamos? Bueno, el tren es algo así. En el aspecto cultural, fue un integrador de la identidad nacional, al sustraer de periféricas influencias la cultura nacional, como de las fronteras del Brasil, de Argentina, logró componer mediante el poblamiento rural y así un montón de cosas que la gente no se olvida fácilmente.